¿Cómo están amigos y amigas? Mi nombre es Randy Fix y hoy vamos a aprender rasgueo de pop y rock. Para este rasgueo lo que tenemos que recordar es que vamos a tener cinco movimientos y vamos a dividirlo en dos grupos. El primer grupo de tres movimientos y el segundo grupo de dos. Para hacer el primer grupo lo que tenemos que hacer es abajo, abajo y arriba. De esta manera. Simplemente abajo, abajo y arriba. Abajo, abajo y arriba. Ahora le vamos a poner ritmo. Esto tiene que sonar de esta forma. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Repito. Un, dos, tres. Listo. Ahora nos vamos al segundo grupo. El segundo grupo simplemente tiene dos movimientos y es arriba y abajo. De esta manera. Y le vamos a poner ritmo y vamos a contarlo así. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos, tres. Un, dos. Un, dos. Y lo hacemos varias veces. Un, dos, tres. Un, dos. Un, dos. Un, dos, tres. Un, dos. Un, dos, tres. Un, dos. Un, dos, tres. Un, dos. Ahora voy a hacer el rasgueo con dos acordes. Re y La. Y tengo que recordar que mi movimiento tiene que ser continuo. De esta forma. Un, dos, tres. Un, dos. 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 Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos. Listo. Esa es la forma en la que voy a usar mi rasgueo. Ahora me voy con los acordes de una canción que todo el mundo conoce que es Tu Cárcel. Y listo chicos. Eso es todo lo que se hace con este rasgueo. No olvides compartir el video, dale like, suscríbete y nos vemos. Hasta la próxima.